Una disputa por una deuda económica terminó con un enfrentamiento a tiros y dos muertos. Ocurrió en la localidad de Napaleufú, a 50 kilómetros de Tandil. Los fallecidos son un ex concejal y el jefe de la policía del municipio que se mataron a balazos virtualmente en la plaza central del pueblo. El hecho se inició cuando el ex concejal valió en el cuello a un vecino para reclamarle una deuda económica. El jefe policial entonces lo interceptó para detenerlo y también fue atacado a tiros. El efectivo respondió a la agresión y ambos terminaron muertos.